¡Namasté, seres divinos! Bienvenidos a Canal Taromedio. Mi nombre es Macarena. Muy bien, vamos a comenzar una lectura nueva para ti en el día de hoy. No te olvides, por favor, si es un pedido que hago cada tanto en el monólogo de comienzo, muy espontáneo, que a veces hago muy largo y a veces hago muy corto, sí, depende. No te olvides, por favor, de darle campanita, suscribirte, dejar un corazoncito al final del video o cuando quieras, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso ayuda al algoritmo de YouTube. Ningún creador de contenido en YouTube va a ganar más dinero por lo que tú hagas, ¿sí? Por una suscripción. La suscripción simplemente sirve para que YouTube sepa que el canal le gusta a las personas y de esa manera expande a más personas. Entonces, es como una carta de presentación, nada más. Es como un estatus, digamos así, ¿sí? Muy bien, Sardivino. La campana para los nuevos. Los nuevos entiendan que toda frecuencia diferente, por decir de una manera, tanto la campana como la música serena, determinados sonidos, las frecuencias, el mar, el ruido del viento, bueno, todas esas frecuencias son poderosas. No hay nada más mágico que el ruido en unas montañas. ¿Nunca se dieron cuenta? Es la energía de Xangó, ¿sí? Xangó es el dueño de las montañas, es un orillá, es un dios de las montañas, ¿sí? Que habla de la justicia. Entonces, cada energía tiene que ver con un parámetro de la vida, ¿sí? El mar, tenemos ahí a Manjá, la diosa del mar, y así sucesivamente. No les voy a hablar de las energías de la naturaleza, pero busquen la naturaleza que por ese lado van bien, ¿sí? Y la campana es algo así, pero traído a la vida de la mesa. No puedo traer los sonidos de la naturaleza, pero traigo algo con una frecuencia que puede ser muy poderosa conforme a la intención que le ponga, ¿sí? La campana puede ser utilizada para situaciones muy negativas también, como todo en la vida, ¿sí? Como una vela, como un incienso, como el agua, si tú tomas un vaso de agua, ¿sí? La copa de clara que está acá arriba. Si tú tomas un vaso de agua y vas mirando el vaso y vas diciendo, desgraciada, que te mueras, y vas y se lo entregas a una amiga, una suegra o a alguien, te puedo asegurar que esa persona corre al baño, porque el poder de la mente y de la intencionalidad es lo que vale en esta vida, ¿sí? En esta dimensión de la Tierra. Bueno, pasado esta explicación, voy a decirles que al finalizar o en el medio de la lectura vamos a hacer un mensaje del más allá, ¿sí? Un mensaje de las personas que ya no están en esta dimensión que yo habilité hace poco. Va, ¿va Campana Sardivino? Muy bien. Mensaje para mi Sardivino, por favor. Mensaje para mi Sardivino. Yo ya venía sintiendo, sí, aquí hay una mente que no sabe para qué lado sale. Mira cómo tienes la mente ahí. Nunca me puse a prestar atención en el diseño, pero tiene como rueditas y tiene como escaleras, y es como que sale humo de tu mente y la boca está como queriendo gritar, pero no logra gritar. Vamos a ver qué está pasando con esa energía. Sanificación, por favor. Energía para mi Sardivino. Bien, acá me quedé más contenta, ¿sí? Porque el nueve de copas que habla de la pereza en el hoyo Zen, si ustedes observan, es como contrapuesta, ¿no? Una persona que está muy preocupada o muy ansiosa por algo y otra persona que está muy calma por otro. O sea, están vacaciones, tomándose su tiempo, relajada, sin preocupaciones, así como va, sin tomando un... con los pies sobre un almohadón, nunca me había prestado atención, pero rompiendo como con todos los parámetros, está en la playa, pero no está al 100%, digamos, disfrutando. Sí está... ¿Saben por qué? Porque está vestido. Bueno. Cuatro de oros. Vamos a ver qué es lo que te está sucediendo, que no logras dejar ir, ¿sí? Hay algo que tú no estás logrando, puede ser algo mental, porque tu mente está ahí revoloteando en un caos. Puede ser... Hay un 10 de copas, viene el Sardivino. Tú tranquilo, aquí viene la paz, la armonía, ¿sí? Y pasada esta crisis aquí, una crisis momentánea, tú llegas a un 10 de copas, que es la serenidad, la tranquilidad, pero real, ¿sí? También la fidelidad hacia ti mismo. O sea, vas en búsqueda de lo que a ti te hace feliz, Sardivino, que es lo más importante. Última energía, por favor. Bueno. Bien, avanzas. Tú te entiendes, entiendes por qué lado va tu felicidad, ¿sí? 10 de copas. Eres fiel con tus creencias, eres fiel con tus emociones y a partir de ahí empiezas a avanzar. Pero empiezas a avanzar rápido. O sea, es como que tomas un entendimiento mental, es como que rompes un paradigma acá. Aquí todavía estabas como en la duda. Aquí en el presente todavía estás sin lograr dar el paso final, así, ¿no? El corte o la decisión o lo que sea. Vamos a investigar ahora de qué se trata. Bueno, vamos a trabajar con este tarot. Les voy a mostrar la cajita, ¿sí? Porque me dejan los comentarios y yo no me acuerdo. Es imposible que me acuerde, imposible. En algunos casos les voy a ir a estar mostrando. Se llama el tarot de Rob Rick. No sé cómo se pronuncia. Pero es un tarot que me gusta mucho porque ya van a ver que tiene como palabritas arriba de la carta. El 5 de espadas habla de desafíos. Habla de... Lo dice, no en todos tiene que ver con lo mismo, pero habilita a entender más lo que el mensaje que estamos queriendo recibir. Así que se los recomiendo mucho. Muy bien, vamos a concentrarme. Permíteme concentrarme. Gracias, la reina de bastos, chico. Acá en la mente para muchos de ustedes tiene que ver con... Wow, con tomar decisiones. Es como que es un tema que no saben qué decisión tomar. Pero la reina de bastos es una líder. Una líder que se esfuerza. Una líder trabajadora, trabajador. Puede para muchos de ustedes tiene que ver con lo laboral. Sí, es como un problema en lo financiero, en lo económico, en el trabajo. Ahora voy a investigar qué quiere decir esa reina. Sí, estoy solamente... Nueve de copas. Estoy solamente investigando qué significa cada carta que me expandan. Y luego vamos a entrar en otros temas. El tema que sea. Cada vez que aparece un tema que necesito expandir, yo lo hago. Nueve de copas, por favor. Está costando este tarot. Está costando. Aquí me saltaron dos cartitas. Vamos a ver qué energía tiene. ¿Ven que este tarot dice la palabra arriba? Preocupación y el mundo. Mira la carga que estás llevando arriba. Cinco de copas. Es como te había dicho. Hay una carga muy grande, porque el mundo lo expande. Una carga, una responsabilidad, pero desde el lado emocional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es una... Es una angustia que quizá no sacas hacia afuera. Sí, es una... O estás peleada con el mundo. Literal, estás peleada con el mundo. Y en este momento no estás muy conforme con la circunstancia que te está tocando en la vida. O sea, suele pasar. Sí, porque somos humanos y por algo estamos reencarnando en esta tierra. Está bien. Tómate tu momento. Hay que tener esos momentos en donde tenemos esos, digamos, esos bajones. O esas preocupaciones. Y está bien. Está bien. Lo que no está bien es continuar con eso por mucho tiempo y que sea crónico. Ahí no. Ahí ya la cuestión va a depender de que tú salgas. Lo vas a hacer porque tienes el 10 de copas, que es la energía por la felicidad suprema. Así es. Sales de una gran preocupación. Aquí alguien te va a apoyar en algo. No sé qué es. Puede ser alguien de lejos. Ok. Alguien que necesita tu perdón, me dicen. Guau, Sardivina. Es fuerte que alguien necesita tu perdón, ¿eh? O tú necesitas el perdón. No sé. Aquí es eso lo que mi mensaje es ese. Es alguien que necesita perdonar o perdonarse la torre. Sí. Hay algo mental que está por terminar. La torre destruye lo que tu mente ya no entiende, que es esta mente caótica. La torre en este caso y en este contexto viene a cambiar tus pensamientos. Literal, tus pensamientos. Déjame investigar. Porque la torre siempre, para mí, son fundamentales las torres, ¿sí? Porque las torres me hablan de una situación completamente inesperada. Quiero saber la torre, por favor. Porque esa torre viene de un cinco de copas. Viene de una angustia, de una tristeza. Bueno. Listo. Es por alguien. Listo. O sea, no importa si eres mujer, puedes ser hombre o mujer. Aquí el género no varía. O sea, o el género no importa. Esto se trata de energía, ¿sí? Aquí está hablando que hay una persona que tú extrañas o que tú, o algo que se rompió con esa persona, que tú no logras dejar de pensar en esa persona. Listo, ¿sí? Tenemos cuatro de oro, que es una persona que nos suelta. Ahora, una cuestión que se rompió, que se destruyó. No te preocupes más, Sardivino, porque mira lo que va a pasar. El sol. El sol y el carro juntos. Es como que te diga, tranquila, tranquilo, Sardivino. Ya voy a ver si esta es tu personita especial, si es tu conexión. Ya después voy a investigar sobre esta energía que apareció, ¿sí? Aunque ya había aparecido la reina de bastos. Pero le voy a tomar predominancia a esta chica, que es el personaje que apareció en tu lectura. Clarifícame el 10, por favor. Estoy perdiendo el 10 de copas. Quiero saber el 10 de copas. El papa. Me gusta. El cambio va a ser abismal, ¿eh? El cambio de organización y el mago, por amor del cielo, ¿eh? Tenemos arcanos mayores por todos lados. Tenemos. El papa siempre habla de reflexión. De tomar las cosas y cambios. El papa es cambio y su organización. Y el cambio hacia, no solamente interno que es, sino externo. O sea, las personas van a verte y van a ver el cambio, el brillo o las decisiones que tú vas a tomar. Porque el mago manifiesta y el papa lleva a cabo. O sea, que sea lo que sea, vas a... Viene el carro, la princesa de oro, ¿sí? Mira lo que estás por gestar. Hay un embarazo. Hay un embarazo. Un embarazo de una conquista de algo. Cuando digo embarazo, quiero hablar de gestar. Hay una... Se está gestando algo que va a habilitarte un camino diferente, ¿sí? Es como que empiezas a entender... Pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, un proyecto laboral nuevo. Un estudio de vocacional diferente. Pero la cuestión acá es que tú vas a avanzar. Tengo el carro nuevamente aquí. ¿Dónde era? Me había salido el carro aquí. Sí, tengo el carro nuevamente aquí. Es como que... Lo voy a dejar por acá porque me gusta. El carro junto con el mago es casi que dirías una energía impresionante, ¿sí? Si hablas de tu conexión, voy a preguntar. Déjame preguntar. Háblame de la conexión de mi sardivino, por favor, con respeto al carro. Me hablan de conquista y de... Perdón. No tengo idea. Ustedes lo van a adaptar conforme a su realidad. Conquista y perdón. Paz. Dos de espada. Aquí con respeto a tu personita especial. El dos de espada siempre habla de una cuestión doble, o sea, de una bipolaridad, de una polaridad mental. Es como que tu personita especial por momentos quiere una cosa y por momentos quiere otra. No se decide. Pero no se decide por qué. Vamos a investigar. ¿Por qué no se decide? O no se decide en algo concreto con respeto a ti, ¿sí? No se decide. ¿Por qué no se decidan? Yo pregunto los por qué, ¿sí? Yo les pregunto al tarot todo lo que les pueda ayudar a ustedes. Haz de bastos. Es como le cuesta los cambios. Les cuesta empezar cosas nuevas. Les cuesta salir de la zona de confort. ¿Por qué? ¿Por qué le cuesta? Oh, por Dios. ¿Por qué le cuesta? Quiero mostrarle en las de... Yo pregunté por qué a esta persona le cuesta tomar... ¿Por qué le cuesta? ¿Por qué la duda con respeto a ti? Y me salen las de bastos. Las de bastos es... Es como que tiene un poquito de temor, un poquito grande, ¿sí? De que las cosas salgan mal. Ahora, mira esta carta. 6 de copas. Mira lo que es esa ilustración. Así es como esta persona quiere estar contigo. ¿Lo estás viendo? Así. Con esa pasión porque tengo el sol al lado. El sol es como el arcano mayor de la felicidad. Es como sacar la lotería mundial porque tengo al mundo. Y esta persona quiere vivir esta pasión, este amor contigo. Para muchos es una persona del pasado. Lo lamento, lo tengo que decir. Si no es así tu caso, simplemente lo sueltas. Para alguien, para muchos de ustedes, porque es alguien que ya se conocieron. Ya se conocieron. A ver, dónde... A ver, muéstrame la energía a esta persona. Voy a investigar la energía a esta persona. Ya se conocían. Si no pasó nada antes, es porque no quisieron o no pudieron. Pero esta persona viene con un deseo imperioso desde antes. No es desde ahora, ¿sí? Y no te saca y no te suelta. Y no, no te suelta, no. Ocho de copas, hay un amor, hay un amor como que no concluido, ¿sí? Hay un amor como que no se... como que tiene cosas pendientes, ¿sí? Mira esta ilustración del seis de espadas y el ocho de copas, digamos que habla de un amor complicado que han tenido que recorrer muchos lugares, muchos obstáculos, muchos... O sea, para poder encontrar esta flor, tienen que sortear espacios y cuestiones. Vuelven a decirme del perdón. El perdón es uno de los aprendizajes más obligatorios de la vida, ¿sí? Que nos pone de frente. Todos nosotros en algún momento tenemos que perdonar. O perdonarnos a nosotros o perdonar al otro. Quiero que pienses, ser divino, a quién es que no perdonas o qué es lo que no perdonas en ti. A ver, cuando tú perdonas, lo que haces es liberar tu manifestación, ¿sí? Porque es como que está la manifestación acá con el mago, tiene como una resistencia, ¿sí? Y en el momento en que tú sueltas esa resistencia, la manifestación se da. Quiero preguntar, ¿qué era lo que estaba diciendo que ahí empecé a canalizar? Que este amor que veníamos hablando, que hay una persona que te ama mucho... ¡Ay, el loco bajo el mazo! Y miren este tarot, es una locura, ¿eh? Esta persona tiene... Sí, el noco y la princesa de copas. La crueldad. Esta persona, esta persona llora por ti. Así, se siente que la vida es cruel. Aquí tiene amor, princesa de copas. Es cruel, es como un amor difícil. Pero la carta del loco, quiero que ustedes observen, tiene la parte femenina y masculina. Ay, para muchos de ustedes este amor tiene como una cuestión de tirantes, ¿sí? Y es como una tirantes de orgullos o de egos también. Acá hay mucho ego. ¿Qué va a pasar con esta relación? Vamos a eso. ¿Qué va a pasar con esa relación, con ese vínculo? Si tú no tienes a nadie en especial, bueno, resuena para alguien del pasado. Esa persona no te suelta, ¿eh? Sí, triunfo. Listo, seis de bastos. Aquí me quedo yo, plantada. Quiero que leas o pregunté qué va a pasar en los próximos tiempos. Es un camino nuevo. Seis de bastos, triunfo. Esta relación triunfa sobre los obstáculos. Yo ya lo sabía porque cuando yo pregunté sobre esta relación tenía el sol, ¿sí? Y tengo el sol acá arriba. Tengo dos veces el sol en tu lectura de hoy. Eso habla de que lo que estás pasando es una crisis. De lo que estás pasando hay que aprender algo. Debes aprender algo. Y me siguen hablando del perdón. Es como que el perdón te va a lograr expandir tu felicidad. Esa felicidad que está a tu disposición. Pero muchas veces los seres humanos la trabamos la energía de nuestro destino con nuestra mente, ¿sí? Porque sí, porque nos ponemos negativos, nos ponemos recordando las cosas del pasado y revolcándonos en lo que me hizo, lo que me dejí, lo que sufrí, lo que, lo que, lo que, lo que pasó. Entonces la mente es traicionera. Debes salir de esa mente y mirar simplemente en el presente. Ni siquiera para el futuro, ¿sí? En el presente. Vivir lo que en este momento te vuelven a repetir, ¿sí? La felicidad. En este momento, ¿qué te hace feliz, Sar Divino? ¿Te hace feliz estar con esa persona? Pues hazlo. Listo. Primero, no te des vuelta a la mente. Dilo. Relax. Bien, más o menos la misma carta que... Y fuerza. Es muy positiva tu energía, muy positiva. Habla del relax que ya veníamos hablando del descanso mental, el descanso... Pero es un descanso forzado, ¿sí? Y tu fuerza de voluntad que vas a tener la fuerza suficiente para salir del estado que estás. A ver. Ahora, rebobino algo. Estas energías de avance, del sol, del carro, de la conquista y del mago, que son arcanos mayores, va a pasar te guste o no te guste. El tema aquí es que puede pasar rápido o puede pasar a lo largo del tiempo justamente por tu mente, ¿sí? Por esa cuestión mental que le pones resistencia a lo que te corresponde por destino. Consejo para mi ser divino. Consejo para mi ser divino, por favor. Opa, voy a agarrarla de abajo. Opa, opa, opa. Consejo y vamos a partir con el mensaje del más allá. El ángel de la abundancia, ser divino. Esto es mágico, ¿eh? Por favor, te impregnas de esta energía mental y ya empiezas a saltar. El ángel de la abundancia. Acá viene un ángel trayéndote una cesta de felicidad. O sea, no dice, cada vez que se te presente la ocasión de dar, da lo mejor de ti. Es la mejor manera de sacarlo y hacer que se desarrolle. Sea lo que sea, ¿no? Ahí está. Los dejo para que ustedes paren el video y lo puedan leer tranquilos. No entendí mucho. Cada vez que se te presente la ocasión de dar, da lo mejor de ti. Ahí está, entendí. Si tú amas mucho, pues ama. Listo. No pienses más. Si tú quieres hacer algo en lo económico, hazlo. Porque dice, es la mejor manera de sacarlo y hacer que se desarrolle. Si tú tienes una semilla, esta persona está plantando, ¿sí? Si tú tienes una semilla y quieres tener una huerta, si tienes todas las semillas guardadas en la cocina, en frasquitos y encerradas y que no tomes sol, pues no va a crecer nada. Eso es lo que te está hablando. Si tú quieres abundancia en tu vida, tienes que hacer algo para que se desarrolle esa abundancia. O eso que tú tanto quieres, que es el triunfo. Tienes que ponerle voluntad y fuerza, que es lo que sale acá y lo vas a hacer. Yo te felicito, Sardirino, porque es una lectura muy clara, ¿sí? No me dio angustias ni nada. En otras lecturas sí, me da mucha angustia. No les voy a mentir, ¿sí? La energía es densa, pero tu caso no sucedió de esa manera. Vamos a hacer una síntesis y rápidamente vamos a leer el mensaje del más allá. Que el mensaje del más allá no lo voy a hacer seguido. Lo voy a hacer cada tres, cuatro días, ¿sí? O cada una vez por semana. Porque ese mensaje, sí, yo me pongo a trabajar más que nada como medium de medium ostensiva, ¿sí? Va la primera carta, ¡guau! El sol, el sol divino. La primera carta es lo que va a direccionar tu mensaje. Esta síntesis te puede hablar sobre la misma lectura confirmando o puede hablarte otra situación que te va, ¡guau! Dos veces el sol. Y eso, miren todo esto. Yo casi que no hago más nada. Vamos a preguntar, ¿hay una felicidad que llega? Hay una felicidad que llega para desenredar el tema de tu energía, de tu vitalidad y desenredar una decisión que tienes que tomar, una decisión que te va a llevar al triunfo. Reina de bastos y triunfo acá es como que ¡buf! Es una decisión que tú sabes que te va a cambiar el camino, ¿sí? Es como... Es como A o B y son muy diferentes. Ambas decisiones te va a llevar al triunfo. Quiero que sepas, porque son dos decisiones diferentes, pero las dos te llevan al triunfo. Sí, te llevan a la abundancia. Ambas decisiones va a hacer que tu vida crezca en abundancia. Te va a dejar tranquilo. ¡Guau! Aquí apareció el 6 de copas. Ok. Alguien del pasado regresa. ¡Uf! Alguien del pasado regresa y te vuelve loco, loca de preocupación. ¡Ay, ser divino! Estaba muy relajado, muy relajado, muy tranquilo, muy tranquilo. Y de repente ¡pah! Llegó alguien del pasado. Puede ser cualquier persona, ¿sí? Alguien con la que tuviste una desconformidad en algún momento y de repente te lo reencuentras de golpe o te la reencuentras. Puede también hablar de familia, porque tengo el 10 de copas en tu energía. Sí, la familia... Un reencuentro con alguien de la familia con la que no te llevas, que no hacía tiempo que no veías también. Y eso va a saltarte todos los tornillos de la mente, pero literal te vas a poner como que no te interesa, no te importa, me da igual. Sí que sí. Tienes el mundo, tienes la energía de la conquista, tienes la energía de que esto no me preocupa, esto no me preocupa, pero... Ahí está el 10 de copas, ¿sí? Esto no me preocupa, pero te afecta porque es familia, ¿sí? Esto no me preocupa y... Sí, la torre. Sí, esto no me preocupa, pero desde la boca para afuera, porque sí te preocupa, ¿sí? Torre y cuatro de... 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 De oros es algo que no logras perdonar. Ya habíamos hablado de algo que no puedes soltar. Tiene que ver con algo de la familia, ¿sí? Puede tener que ver con hijos, papás, mamás, no sé. De cualquier manera, tú continúas avanzando. ¿Hacia dónde? ¡Ah! Y ser divino. Hacia un amor. Si no tienes amor, es un nuevo amor. Hacia un amor que te va a traer paz. Lo voy a tomar solamente la palabra. Un amor que te va a traer paz. Un amor que te va a traer paz. ¡Oh, por Dios! Muchas, muchas sensaciones corporales. Un amor que te va a traer paz con muchas sensaciones corporales, con muchos fluidos. Ustedes me entienden, ¿verdad? Que las de basto aquí. Se pone entre estas dos energías. Y se empieza a desarrollar un amor. Un amor mágico. Bueno. Un amor, perdón, con el esternudo. No sé si voy a poder editar, ¿eh? Es el incienso. Bueno. Aquí viene un amor que es como casi que una manifestación que te va a traer felicidad, ¿sí? Felicidad. Fluido también. A ver qué, hasta dónde va ese amor. ¡Wow! Ese amor puede llegar a ser algo... ¡Uh! Ese amor sigue avanzando, ¿eh? Ese amor, el papa y el carro. Es una relación que si está recomenzando, avanza. Y avanza con todo. Tengo el... Avanza con anillo, avanza con conquistas, avanza con decisiones. Y es un amor que avanza muy lindo. Si se trata de otra persona que no tenga que ver con tus gustos románticos, lo aplicas hacia una energía de tu entorno, ¿sí? Porque ahí es la misma cosa. Bueno, ahora voy a tomar la carta del oráculo, perdón. No quiero demorarme mucho porque estoy haciendo los videos muy largos. Díganme en comentarios si los videos los hago muy largos. Así los acorto. Lo que pasa es que no me doy cuenta. Cuando uno está canalizando, no me doy cuenta. Muy bien. Bueno, ahora sí vamos a tener mensaje del más allá. Y aquí sí. Va. Mensaje para mi ser divino de sus personas fallecidas. Mensaje del más allá, por favor. ¿Con qué carta empezó tu lectura, Sardivino? La voy a buscar porque es impresionante, ¿eh? Yo amo las sincronicidades que se dan en este canal. ¿Con qué carta comenzamos tu lectura? Con esta, ¿verdad? Con tu mente caótica, con un caos. Y tu persona que te está observando, esta persona que ya está en la dimensión del espíritu, te dice, veo todos tus pensamientos. Si tú tienes la mente preocupada o preocupada por alguien que ya partió, eso te está diciendo. Como diciendo, no lo hagas. Estoy viendo lo que estás pensando. Quiero explicarles que el mundo espiritual puede ver y escuchar nuestros pensamientos. Como medio no ostensiva se los puedo asegurar, como escribana pública se los puedo dar fe de que nuestros pensamientos no es para nada que las entidades o que el mundo espiritual no tiene acceso a eso, ¿sí? Por eso es que yo les digo, una vez que ustedes piensan, ya lo crean. Porque el universo está captando su pensamiento. Entonces, te está diciendo tu persona especial, esa persona que tú quieres recibir un mensaje, te está diciendo, te está dando esa información. Estoy con el resto de la familia, ¿sí? Tranquilos, tranquilas, estoy con el resto de la familia. Siempre que una persona desencarna, siempre, escuchen lo que les digo, siempre va a estar siendo recibido, ya sea por la familia que ya desencarnó o ya sea por sus guías espirituales, o por un amigo o por alguien. Aquí te está diciendo que está con el resto de la familia. Eso es muy bonito. Lo que sí pasa y lo que sí sé, porque trabajé años en centros espíritas como medio, es que cuando hay una muerte súbita, la persona no entiende que está muerta. Entonces, se niega a esa sensación, a ese nuevo nacimiento que está naciendo en el mundo espiritual, y cuando se niega el mundo espiritual, o la familia, los guías, o lo que sea, que te están esperando, no te obligan a nada. Sencillamente, tú puedes decir, cuando desencarnes, me voy a quedar en mi cuarto, y de aquí no salgo, y mi casa es mi casa, y listo. Y te van a decir, bien, tú tienes tu libre albedrío, continúa quieto ahí, y te estancas en el mundo espiritual, y puedes pasar 500 años ahí en esa casa, hasta que pidas que alguien te ayude, como en la vida misma terrestre, si tú puedes decidir quedarte todo el tiempo adentro de un cuarto, o adentro de una casa, y si tú no quieres salir, nadie te va a obligar, más o menos lo mismo. En este caso, este espíritu, esta familia, te está diciendo ese mensaje. Asaltó. Y después dice, estoy aquí para ayudarte. Primero te dice que está viendo tus pensamientos, después te dice que está con la resta de la familia, y después te dice que está aquí para darte una mano. El tapers... Ok. Ok. Dice que no es un ángel propiamente dicho, que no confundas que las cuestiones no funcionan con alitas, pero que la ayuda que te está ofreciendo a ti, fue como una responsabilidad, no solamente para ayudarte, sino para... Ok. Para su propio crecimiento personal. Dice, yo sigo trabajando desde este lado. Es mucho mejor porque no tengo carga física. Estoy contento, contenta. Para mí, estoy aprendiendo, o estoy... Ok. O estoy haciendo más de lo que hacía cuando estaba en cuerpo, en materia. Me gusta mucho y aprendí que cuanto más se apoya en amor y altruismo, más crezco de esta manera. ¿Por qué el camino de la familia y del amor es lo único que importa? Yo sé que cuando estuve en la Tierra me comporté muchas veces de forma un poco egoísta. Porque, no sé, es como que siempre pensaba que podía faltar aquello, o esto, o algo, y de cierta manera también, de alguna forma, en mi mente competía con los demás, inclusive contigo. Lo que pasa es que en aquel entonces estaba satisfaciendo mis necesidades físicas y también mi ego, cosa que hoy ya no lo hago. Ahora que estoy aquí, en este lugar tan lindo, reunido, reunida con energías que brillan, sí, tienen un color muy bonito, aunque te cuento que hay otras que no están así, pero yo estoy bien. Y me doy cuenta que, que pérdida de tiempo que no utilicé cuando estaba en la Tierra y solamente me enfocaba en las cosas materiales. No estoy diciendo con esto que las cosas materiales no sean importantes. Estoy diciendo que no debes enfocarte solo en eso. Gracias por permitirme ayudarte. Por favor, no seas... Ok, ¿por qué me dicen eso? A ver, a ver. Vuelve a decir el perdón. ¿Se acuerdan cuando empecé la lectura que les dije que hay una sensación de falta de perdón? Caminos nuevos, 22. Tomé un camino nuevo, con volé, tomé un camino nuevo sobre las estrellas, tomé un camino nuevo sobre las estrellas, me hace ser libre. Literal, acá en este caso tiene que ver con el desencarne, ¿sí? Tomé un camino nuevo, feliz luego de que partí. Háblame del perdón. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes sabrán qué tiene que decir, qué tiene, qué significa el perdón, porque no me están queriendo decir. Bien. Perdóname por todas las cosas que he dicho. y que hoy me he... o que no he dicho y que hoy me arrepiento. Si tuviera la oportunidad de volver a nacer, sé que todo lo que haga tiene consecuencias. ahora sí, namasté. Namasté.